Gracias, con el permiso de la Presidencia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores del Senado de la República por el hecho de la sesión en la sede oficial, en donde realmente se la jugaron por la integridad de todos los senadores y las senadoras y un reconocimiento precisamente a todos ellos. Ahí vimos la ineficiencia de seguridad pública de esta ciudad. Y bueno, por el otro lado, como a los de la 4T les gusta todo transformar, pues yo creo que también van a transformar precisamente lo que es el Poder Legislativo. Y ahora no se va a llamar Cámara de Senadores, se va a llamar Oficialía de Partes. ¿Y por qué lo digo? Lo digo con conocimiento de causa, porque sólo ustedes obedecen la orden de una sola persona quien está mandando en Palacio Nacional. Y en este dictamen, en este dictamen estoy convencido que no le van a cambiar ni un punto ni una coma. Así lo han hecho durante seis años y estoy seguro que nunca van a cambiar. Hoy, precisamente en un día importante, en un día histórico, en donde estamos atravesando momentos cruciales para la justicia y la democracia de nuestro país. En esta discusión sobre la reforma al Poder Judicial, debemos alzar nuestra voz y expresar nuestras reservas con firmeza y claridad. La propuesta que se nos ha presentado no es una reforma que fortalezca el sistema judicial, es una reforma que amenaza con el desmantelamiento de los pilares fundamentales que mucho trabajo ha costado a miles de mexicanos. Primero, es necesario destacar que esta reforma que está impulsando no aborda los verdaderos problemas del Poder Judicial. En lugar de fortalecer las defensorías, mejorar los mecanismos para la carrera judicial y los aumentos y, por supuesto, ver con claridad y combatir la corrupción, esta reforma opta por socavar la independencia de la justicia y las garantías procesales básicas. Yo creo que aquí, quienes estamos en este Senado, todos queremos un mejor sistema de justicia. Claro que sí, vamos haciendo una reforma al Poder Judicial y en eso yo estoy de acuerdo, en que realmente pongamos entre todos nuestro granito de arena para poder hacer una buena reforma. Coincido en que tenemos que terminar con los privilegios, claro, hay que terminar con esos privilegios, pero ya se vienen diciendo desde esos seis años y hasta el momento tampoco en el Ejecutivo se han terminado. Estoy de acuerdo en terminar con la corrupción, claro, ojalá que realmente se termine con la corrupción, porque este gobierno federal nos dijo que iba a terminar con la corrupción y salieron mucho más corruptos que todos los anteriores. Hoy más que nunca tenemos que tener una justicia pronta y expedita, eso es lo que realmente queremos. Pero lo que realmente nos duele es de que día con día hay casi 30 millones de delitos en nuestro país, hay mujeres violentadas, violadas, abuso de autoridad, abuso laboral, homicidios, robo a casa habitación, a sus negocios, y eso es lo que duele precisamente en una sociedad. Por lo tanto, sí se requiere precisamente una reforma y que sea pronta y expedita. Pero ¿saben qué? No estamos llegando al fondo del asunto, porque no estamos viendo la justicia laboral, no estamos viendo la justicia agraria, no estamos viendo la justicia civil y tampoco la justicia familiar. Por lo tanto, esta reforma únicamente se concentró en ver cómo quitan a los jueces, ministros y magistrados. Por lo tanto, estamos en contra de lo que es el comité de evaluación, porque sabemos que es una farsa, es una realidad, porque al final de cuentas el gobierno en turno va a ser quien va a elegir y va a preseleccionar quienes al final de cuentas la sociedad va, entre comillas, a elegir. Pero lo que vemos más grave es precisamente la intromisión de los partidos políticos. Lo que vemos grave es el interés económico que alguien pueda tener y que desde ahí pueda financiar a esos jueces, y eso sí está grave. O lo más grave es que se pueda involucrar el crimen organizado, y el crimen organizado puede estar poniendo jueces y magistrados precisamente a modo. Por último, quiero decirles que escuché al presidente de Morena, y él dijo que esto era un regalo para el presidente, en lugar de decir que estamos trabajando por el pueblo. Ustedes, los de Morena, están trabajando para una sola persona. Qué lástima y qué lamentable que teniendo esta oportunidad que les dio el pueblo mexicano, concluyo, y que hoy lo estén dilapidando precisamente en esto. Nada más por último, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué no esperarse en esta reforma una vez que llegue la presidenta electa? ¿O acaso es una trampa o ponerla contra la pared a Claudia Sheinbaum? Entre muchas cosas que hay que analizar y hay que ver precisamente en esta reforma. Es cuanto, presidente.